hola amigos cómo están bienvenidos una vez más al canal espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy estaré preparando unas costillas de puerco en adobo quedan buenísimas y son muy fáciles de preparar voy a empezar por poner a coser las costillas de puerco las voy a poner en una cazuela amplia yo voy a preparar un kilo con 200 gramos ahora las voy a cubrir con agua voy a ponerles un pedacito de cebolla y también una cucharada de sal ya fue alto las voy a dejar hervir por unos 15 minutos ya que las costillitas comenzaron a hervir soltaron esa espuma en la parte de arriba que son las toxinas de la carne así que hay que tratar de quitársela lo más que se pueda y ya después vamos a dejar coser las costillitas hasta que se les evapore toda el agua y bueno pues mientras las costillitas están cociendo voy a ir preparando el adobo aquí en una cazuela a fuego medio voy a poner dos cucharadas de manteca de puerco o puedes utilizar aceite aquí te estoy mostrando estos chiles los dos son chiles guajillos nada más que están un poquito diferentes de color y también de tamaño así que voy a utilizar un chile guajillo grande y seis pequeños ya les quité las semillas y las venitas nada más les voy a dar una pasadita por la manteca caliente para suavizarlos y en cuanto cambien un poquito de color los retiramos de la cazuela para que no se quemen porque si se queman el adobo se amarga también voy a freír un puñito de chiles de árbol esto se los puse para que el adobo me quede un poco más enchiloso pero si a ti la comida no te gusta muy picante los puedes omitir también en cuanto cambien de color lo retiramos de la cazuela ahora voy a sofreír tres ajos junto con un pedacito de cebolla y dos jitomates que partí en cuatro los voy a guisar por unos 8 a 10 minutos hasta que estén bien suavecitos y listo pues ya hice estos ingredientes por unos minutos más y miren qué suavecitos quedaron así que ahora voy a regresar a la cazuela los chiles guajillos también los chiles de árbol y los voy a cubrir con agua ahí les voy a poner un pedacito de canela pero como pueden ver es bien poquita nada más para que le dé un saborcito rico al adobo también le voy a poner una hojita de laurel un chorrito de vinagre blanco y voy a dejar cocer estos ingredientes por 10 minutos ahora sí los ingredientes para el adobo ya están listos así que le voy a apagar la estufa y los voy a dejar que se enfríen un poquito y después los voy a llevar a la licuadora ya que están un poco más fríos los agregamos al vaso de la licuadora junto con el agua que les pusimos para cocerlos para darle un poquito más de sabor al adobo le voy a agregar 6 pimientas negras también una cucharadita de orégano seco le voy a agregar jengibre molido pero de este nada más bien poquito porque es un condimento fuerte así que nada más le puse como un cuarto de cucharadita también le voy a estar agregando una cucharadita de sal y por último una cucharadita de consomé de pollo en polvo y ahora sí licuamos muy muy bien ya tenemos listo el adobo por ahorita lo vamos a reservar ahora quiero que veas que las costillitas ya se les evaporó toda el agua que les puse para cocerlas más o menos tardaron una hora como pueden ver aquí están empezando a soltar un poco de su propia grasa así que con esa grasita las voy a seguir cocinando hasta que queden bien doraditas una vez que las costillitas ya quedaron así bien doraditas voy a quitarle el exceso de grasa que soltaron para que la comida no quede tan grasosa y ahora si les voy a agregar el adobo que ya preparamos y voy a enjuagar el vaso de la licuadora con un poquito de agua para aprovechar todo lo que se quedó pegado voy a revolver un poquito para que todas las costillitas se cubran bien con el adobo ahora sí voy a tapar la cazuela y a fuego alto las voy a cocinar por cinco minutos y bueno amigos pues una vez que el adobo ya está hirviendo ahora le vamos a bajar la lumbre a la estufa poniéndola a fuego bajito de una vez vamos a rectificar de sal y si le hace falta le agregas al gusto para mí así ya quedó bien así que ahora voy a volver a tapar la cazuela y las voy a cocinar a fuego bajito por 20 minutos más y listo amigos pues así es como ya quedaron estas costillitas de puerco en adobo así es como te deben de quedar suavecitas que la carne se despegue muy fácil del hueso el adobo quedó con un sabor muy rico y como puedes ver con una consistencia un poco más espesa yo las acompañe con un arroz con frijoles de la olla recién cocidos y así comimos delicioso así que ojalá que pronto te animes a prepararlas estoy segura que te van a encantar un saludo ¡Gracias!